Desde el distrito del Tambo, en el sector de Aza, el día de hoy se ha encontrado un cuarto ataúd que ha sido abandonado en esta zona, cerca a la plaza principal de Aza, cinco cuadras aproximadamente de la plaza principal como lo manifestábamos. Hace media hora los vecinos han dado alerta de esta situación porque el ataúd se ha encontrado cerca a un canal de regadío. Debido a ello, el personal de Serenazgo del distrito ha llegado a este lugar. Vamos a escuchar a los vecinos de la zona qué es lo que vienen presentando porque en este, donde estamos mostrando, es el lugar donde se ha encontrado el ataúd y ya han tenido que retirarlo porque este es un canal de regadío. ¿Qué hiciste? ¿Viste el ataúd? ¿Cuál fue tu primera impresión? Nos hemos desesperado viendo la sella del ataúd, pero estaba vacío. Empezamos a buscar por todos lados, pero no hemos confinado en nada, solamente el ataúd cada vez. ¿A qué hora lo han encontrado el ataúd? Bueno, el ataúd lo han traído en madrugada, pero yo lo encontré ya más o menos a las 10. ¿A las 10 de la mañana? Me acercaba donde estaban los señores de autoría y dije yo para ahí. ¿Es la primera vez que se hace este tipo de llago? Sí. ¿Qué pedirías? Quizás que ya no tiren los ataúd, no es el único que... Tienen, lo tiran, pero lo tiran, lo abandonan todos y no se sabe quiénes son. Porque traen de noche. ¿Estos son? Este ahora sí lo va a traer por lo menos una o dos de la mañana, más o menos. Porque ya en la mañana, si bien, nos hemos percatado esto. ¿Cómo se llama este sector, maestro? Sí, sí. ¿Cómo se conoce esta zona? Este lugar es basado en los claveles y el lugar de anexo de asa. El día de ayer no se había percatado, no estaba. Solamente para esta mañana. El día de hoy, aproximadamente a las 9 de la mañana, se encontró ese agudo. Justamente en esta área donde estamos mostrando las bolsas de plástico todavía de color transparente que han sido típicos en los ataúdes que se han ido encontrando en fechas anteriores. También todavía permanece en el lugar. Lo que se puede sentir aquí es un lugar muy fuerte, un lugar, un olor muy, muy fuerte, muy intenso que emana desde el ataúd. Coméntanos, por favor, ¿hace cuánto tiempo se reportó que había un ataúd abandonado en este lugar? Aproximadamente hace 40 minutos tuvimos el llamado de los vecinos, ¿no? A lo cual procedimos a acercarnos con el personal policial. ¿Qué es lo que se ha podido evidenciar ya en la zona a su llegada? Bueno, se evidenció, ¿no? Justamente existía un ataúd que estaba abierto con un par de mantas encima. Y por el peligro de que comiencen a regar, de repente los vecinos lo hemos levantado de ahí, ya que con el agua y los fluidos hubieran provocado de repente que exista más este contagio. ¿Estaba forrado o el plástico ya estaba acostado ya del ataúd? Lo que se encontraba estaba abierto totalmente. Los plásticos, desconozco de plástico, simplemente el ataúd estaba abierto y casi ya llegando a lo que es el canal de regadío. El ataúd que se ha encontrado es de color crema y han venido precisando que este ataúd al momento de ser hallado estaba descubierto, o sea, estaba abierto, mejor dicho. Y lo que se ha podido evidenciar es también que estaba muy cerca a un canal de regadío. No sé si es fácil para que ustedes puedan visualizar, pero hay gran cantidad de moscas rodeando el ataúd porque emana un olor muy intenso, un olor desagradable, muy intenso. Vamos a volver a recordar a la población que estamos en el sector de Asa, cinco cuadras aproximadamente de la plaza principal de Asa.